¿A dónde le paso sin verle? A un ladito ¿A dónde le paso? Espérenme ¿Dónde? 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 ¿Julio? ¿Julio? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Allá va huyando Eso es huyo Ah, eso Huyo, eh No, es lo que late mucho Lo que se oye después de espejo Es que no Es que yo allá estaba ¿Dónde está el carro? Ajá Y aquí se vinieron los perros siguiendo caminando Es huyo, hombre ¿Dónde es mi lámpara? Es que ya he encontrado algo No, esto está dolido El huyo quería que se escuchara Jálense, pues Oiga, lo que estás al fondo se escucha Apáñenla Apáñenla Jálense, poco Ese es el chucharo donde ven Terror Si Y ya Ya no lo hizo. Oh, ya va. Sí. No está tan lejos, pero con respecto a la delito, se va a la tarde por allá de tarde. No está bien escucha ahora. Bien. Está cerca de ahorita de casi despierta, dice. No. No. ¿Sabes dónde yo he visto? En macha. No sé si ha visto. En macha. Ahí sale bastante. Oye, te lo puse, marica. Se mira la ciudad de aquí. Pueden las luces, por favor. Pero es que ahorita no se ve bien porque tiene el linda. Pueden las luces. Pueden el día que yo vine. Qué. Cómo, mirá. ¿Qué pasó, mamá? Ah, pero está como muy. ¿Qué está el pañado? No, es lejos. No porque viera, como aquí a este lado. Sí, mira la chulada. Un cerillo. Va a darme ya le ir bien chulada. Está o Chalatenango. No se cree que de aquí no se mira ni San Ignacio, ¿eh? Camarón. ¿Qué tendría que ver? 24. Todos los ríos chiquitos se cansa de al medio. Los chiquitos les den. La antena, aquella roja. Esa calle está en... Y mira mundo. Cama, ahí es Miramundo. Pero mire, ahí nomás hay casa, mire. A calle, calle. Hay nomás en las casas, mire. Ahí está, ahí nomás. Yo miro lejos de eso. Uy. Para este lado, mire más casita. Gran bajada. Mire, ¿de dónde está? Gran barranco. Como no va a haber animalitos lindos ahí. Bien fácil, la agarrada a animales. Toma. Qué bonito, mira, en la serie. La ya se comió, estaba. Ya las ha botado, la vuelta. ¿Quieres ponen? Ponen cuello a tu estéril. No, no, no. 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 Pero los coyotes, los coyotes son como lobos, pero los que dicen ustedes allá que vengan han visto como perros, quizás perros, perros de monte. No, allá por donde hace mil 20, papi, por la, por la calitera, un montón. El carro, la diseña es que más troncudo, las joreas son más paradas. Y las joreas son más acojadas. Yo lo que, los que he visto, los que he visto en la televisión, en canales. Yo lo que he visto en la granja son secas. No, no, nosotros sí lo hemos visto en el zoológico. Ah, por la parcela en mi papi, que ahí dejó colado. Una vez en el río, pasó unos perros pantados por arriba. Allí fue una escuelita. Yo no estaba mañana conmigo de la escuela. Así como éste. Coyotes salvadoreños. Esos son. Aquí son los de allá. Los de allá son como éste, entonces. Pero los coyotes salvadoreños, ponga y a ver cómo lo van a salir. Y los otros que son coyotes, coyotes, son estos, ve. Ah, de estos, mire, de esos, me voy a tocar ahí. Pero los perros, ¿qué le hacen? Pero los perros, ¿qué le hacen? Los perros, ¿qué le hacen? Los perros también, ¿qué le hacen? ¿Qué? ¿Así son? ¿Ese es el que sale? Los perros. ¿Puedes decir de arriba? ¿Y por qué será que comen? Sí, hay amarillo, yo la he visto. ¿Tú hay varias clases? Pero también hay guían así. Voy a poner el coyote salvadoreño, a ver cómo. Esto lo ponga ahí. Y va a salir todo aquello que llevan gente por allá, muchachos. ¿Y por qué será que comen gente? Ah, son diferentes, mire, ve. ¿Así son? Vaya, puro chucho. No, pero las patas son más largas. Ah, son más empujadas, vaya. Las patas son más largas. Es que los coyotes salvadoreños, es que yo he visto los coyotes salvadoreños y son más chabeliados. ¿Aguacateros? Sí, más aguacateros. Sí, más aguacateros. Este es completamente coyote salvadoreños. Ajá, y todos los que le roban el pisto para los indocumentados. ¿No son así los de la delicia? Son como vermelos, así de amarillo. Ahí llegan, acá más cerquita, ahí por potrebro. Pero es que yo nunca he visto un coyote, mire. No, 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 no. Mire, si fuéramos una noche allá por el Jara y sentarnos en una pierna que está ahí. Pero calladito. Calladito siquiera una media hora y después agullar uno como que es coyote. Pero entonces no son agresivos ni nada. Nada, nada. Sí, pero si... Sí, manadas se lo comen a usted, pero si andan solo uno, no. Solo uno se va acá viendo y se va. Si andan en manadas y son varios ellos, o sea, si ellos son manadas y uno es uno solo, lo atacan a uno. Ahí por la casa. Porque ellos son listos, va. Por eso que... Esos son bastantes personas. O sea, les ponen como tipo... Les ponen como tipo emboscado a uno. Ajá, exacto. Pero lo único que pueden... El factor de ellos lo pueden sentir a uno... Ajá. A kilómetros. A unos 100, 200 metros de distancia y nomás. Ajá. Una vez así estábamos nosotros. Y por la casa por uno los andan. Y le huyamos. Si el chico andando tiernito. Como le hacen ellos. Y le huyamos. Porque se oían lejos. Como... Ihhh, como unos 400 metros quizás. Eso es. Y le huyamos. Nosotros nos quedamos calladitos. Ey, al ratito como unos 100 metros lo teníamos cerquita. Pegamos la carrera. Nos tocamos el paso. Eso es... Mire, Betín, que es un secreto. Cuando ellos andan lejísimos. Están cerca. Cuando están cerca están lejos ellos. Ajá. Sí. Porque ella va a ver. O sea, es que ahorita dicen que están lejos están cerca de nosotros. Están de estar cerca. Por ahí. Miren. A mí me encanta la sandía. La sandía. La sandía. Si usted no cuida en la noche. Es seguro que se la domen todas. Hay que tener que estar paridas también. Y los tiernitos inmediatamente. Y los tiernitos abrian bonitos también. Sí. Son tremendos para la sandía. Porque fíjese que ha pagado. Hacíamos mil para nosotros. Había polo caliteras. Mi papá sembró como tareas y media de sandía. Solo para comer. Bueno, las buenas le cortaron. No, hombre, papá. Todas las rojitas. Todas las comieron. De ahí no tocaron las tiernas. Bueno, cortador. Y saben el punto exacto donde está la sandía. Y me dicen, papá, mira, les vamos a hacer una trampa. Me dice, empezamos a abrir hoyos, va, las sandías y las enterrábamos y las dejábamos. No, hombre, cuando siempre las sacaron. Siempre. Siempre las sacaron. Porque les dejamos el tronco, solo la copita encima destapada, va, las sandías. Y enterradas con tierra y con monte. Y siempre las sacaron. Si hubiera echado perfume, no, obviamente. A veces hacen en las cuevas también. Así como la cueva del Armitallo, ahí ha ascendido ellos. Sí. También una gran cueva que hay allá por donde ustedes, una gran piedrota. Ahí saben vivir. Ahí viven. ¿Y por qué no se encuentran en el día? En el día no lo va a ver porque casi solo durmán. Pero buscan a dónde para dormir. El bicho peluquero tenía. Ellos salen a cazar de noche. Pero imagínense. Pero y no los bichos cazadores, así como la garza, nana y todos los bichos que han andado cazando. ¿Y por qué no los van a encontrar? Porque no saben. Pues sí. Son montañas, montañas ya hay bien altas. Pero es que allí no hay montañas así, ahí es delicia. Es que vienen de lejos. Vienen de lejos. Hasta gallinas vienen rebuscando. Oírlos aunque sea. Vaya hace un día de noche ya cuando anduvimos buscando los huevos de sopa. Ah, por ahí a un lado. Ahí hay una montaña, una montaña espesa. No hay donde yo que corta el pelo, yo los dos tíos. Ajá. Y me va a contar cómo los va a oír ahí. ¿Y al encontrar los chiquitos se pueden amastrar como perros? No, no. Siempre, siempre comen la gallina. ¿Y el animal? ¿Y el animal qué se parece? No, no hay nada que aburrían casi los de que aquí. Son bien pícaros para comer gallinas, porque a veces la gallina, como no. Y ahí, de ese lado, ya. Orinan el palo y dicen que las gallinas caen ellas solas. ¿Y el animal qué dicen de que se parece uno negro y uno blanco? Y el negro significa no sé qué y el otro... Ellas ya son sustos, malos espíritus. ¿Estamos haciendo historias de miedo aquí? Ah, no. Es que aquí no nos va a dar miedo. ¿A la fogata? Ah, tal vez. No, a la fogata tampoco. A lasera del vitalio vamos. A la vuelta, tal vez mire algo que anima. El muchacho dijo que... Es que no hay camino. Es que como no hay camino, Coco. No con un muchacho. No con un muchacho no iba a llegar a contar cosas con la muchacha que estaba ahí. Sí, estaba citado para... Pero cuando estemos en la noche de confesiones también... Sí, en la noche de confesiones. Ya, en la noche de confesiones. Sí, 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 sí. Sí, sí, no sé qué o sea... ¿Dio quiere hablar otros 7 o 8 o 8 o 8 o 8 o? Ah, pues ya van a guardar las confesiones. Sí, ¿sí, por qué la tija para mi tija? No, o sea, capaz no importa, porque nosotros nos quedamos con la lucita de nosotros. Pero, pero, pero digo, porque nos da sueño. Luego, cuando empiezan a contar y todos empiezan a... Preguntan a la hueva, pues. No dejen que se duerma. No, no, que para que la historia de nosotros... Ey, pongámosle, pongámosle una penitencia que se duerma primero. No, hombre, Camaro. Es que ayer no estaba permitido dormirse. Ni yo tenía permitido dormirme para mí dormir. Que jovia está roncando, está. Igual, yo no sé cómo me dormí, porque yo estaba... Ah, va, hagamos una cosa. El que se duerma primero va a ser el siguiente en contar la historia propia, cualquier cosa. Nada, veo no es nada. ¿Ah? Para mí qué mejor para bañar. Bañar, mañana goblada. Contar algo no es nada. Fácil me duermo y después... Sí, va. Porque fácil me duermo y me levanto y cuento una cosa. No, porque no se puede tomar la tumba. Sí, hasta ahorita, hasta después de dormir, digo, hasta después que terminemos la cuento. Ay, queriendo defender a la socia. Calmate. Ya me dijo, socia, me ha ido diciendo, mire, Camaro. Así lo diciendo. Socia, me dice, la sinvergüenza. Prova marido, cabrón. Así me dijo, rova marido allá, mire, Camaro. Así me dijo. Es que... Es que... Es que... Es que si te gustaba, te gustaba. ¿Qué vas a hacer ahí? Dice que ella va a ir a donde un doctor a que le mete una enfermedad y sepa que Armando le ande pendiente de las pastillas. Esperate que ella... Esperate que ella... ¿Qué es mi amiga aquella? ¿Qué va a hacer? Caral. ¿Cómo anda pendiente de las huevas? No. A ver, Armando le metió una pendiente de las chiquilitas de las pastillas, le va a meter una matarrata. ¿Más ligero va a matar? No, matarrata va a matar Armando primero. A matar a la rata. ¿Me ayudaron a hundir? A hundir. Es de ver a Armando y usted solo de ver a matar a ratas, ¿no siente que le da algo, pues? Sí, es que no, porque es como... Es que esta rata es diferente. Es de piñalera. Es de piñalera. Es que esta rata roba el corazón, ¿no? Ay, calmate, marica. Ata de... De calmate, Julián Levy. ¿Quién se sentiría tener el autoestima tan alto como Armando? Yo no sé de qué la miran las mujeres, hermano. Sinceramente, es que yo... ¿Y todas las bichas que entran, bro? Ajá, todas las nuevamente. No, todas las camarones, yo no iba, por ejemplo... ¿Por qué el bichas, tío? Yo tampoco, camarada. ¿Por qué él dijo que no le gustaba la besa en ningún momento? No, yo no le dio gran paz ahora temprano, va. Porque estaba Armando pensando si se quitaba la barba, va. Y entonces ahí viene el seco y le dice... Estaba Armando así. Me la quito. No, es que me estaba resuelviendo el gigote. No, me la quito. Y le dice el seco. No te la quité. Eso te da suerte para las chavas. Y dice, hermano, me la quito. Lo más chistoso fue esto, va. Que me dice... Mirame, yo pensé que vos tenías suerte con la barba, o menos estoy de la barba. Date el labio. Gran padre. Pero es que Armando ya está listo. Es que es feo de mí. Ah, pero ahí te gusta, desgraciada. Ahí te sé cómo le está pasando lo que le pasa a aquel que dice que compró los zapatos grandes para que le dijeran que tenía... Grande, el amigo. Chulo, es cierto, va. Me piso aquí en el prestigio, el volado. Ah, Armando. Armando, Armando, ¿qué onda? Dicen que Armando, a mí no me consta, pero dicen que se lo diste. No, ¿eh, bolados? Bastante. Yo no le he ramado todo ahí, a ver cómo no pierdo ahí. Yo traía yo ahí. ¿Cómo se llama, chulo? Yo en el quillo ando como cuatro. Pinta labio. Dame, préstame, leígelado. Toma, él lo va a devolver para que... Ah, entonces, muchas, ya son las ocho, creo que es hora de las confesiones, va. ¿En cuál cabaña nos toca? ¿En cuál tienda nos toca hoy? En la misma día. Ah, es la misma, también en la otra cabaña. Sí, está bueno, está, vamos, vamos, pues ahora confesiona, muchas. Este... Julio, tengo que confesarte a mi amor, ¿dónde está? Julio, como es negro, cabrón, es negro. Dice, a ver si quiere, en la grande, dice, en la cabaña. Julio, ¿dónde estás? Es que como es negro no se ve. No es negro. ¿Cómo? 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 Solo la ropa le mira a mi? No es negro, cabrón. Soba la ropa le mira a la ave. El embarazo, cabrón. Oye, la otra. No la alumbren, no la alumbren, no la alumbren. No la alumbren. Miren, apaguen todas las luces, por favor. Ay, yo tengo el flash. Miren. No, hombre, apaguenla. No, no. No, no. Miren, miren la cámara. Nada, men. Solo el suéter. Nada. ¿Qué es mi hija? Y la pancita se debe, cabrón. ¿Naranja? No es que alumbro, tío. Nada. ¿Te hace de gasteada? Nada, mira, ya, nada, ve. Nada. No, no. Ah, sí, aquí está. Con raza, hombre. Vamos a meter ya. No, no, pásala.